Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo un mazo de histórico, un mazo bastante original, bastante distinto al habitual y que está empezando a dar bastante guerra desde hace un par de días más o menos. Es una Selesnia Taxes. Generalmente la terminología Taxes se refiere a mazos que pueden, digamos, de alguna manera limitar la capacidad de juego del rival en el sentido de que limitan su número de jugadas por turno, su cantidad de mana por turno y ese tipo de cosas. Es un mazo que vi por ahí por Twitter, que lo compartieron de alguien que había llegado a Mítico jugando con él. Lo copié, lo probé y dije, pues este mazo es bastante bueno y lo estoy jugando un poco en Rankeds y me está yendo bastante bien en Rankeds con él porque tiene herramientas prácticamente contra cualquier cosa. Sinceramente creo que es mejor en mejor de tres partidas que en mejor de una partida porque el banquillo te permite tener un montón de cartas que son muy buenas contra emparejamientos específicos del metajuego. Así que os la recomiendo específicamente para el mejor de tres partidas. Os voy a dejar, como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, el listado completo del mazo exportable a Magic Arena para que lo podáis probar y vamos a jugar unas partiditas con él. Vale, como os digo, es un mazo que trata de limitar la capacidad de juego del rival, de alguna manera, ¿no? Por eso llevamos cartas como podrían ser el ejemplo del jabalí, ¿vale? El jabalí elemental, Yasarn, tierra implacable, que hace que el oponente no pueda ni pagar vidas ni sacrificar permanentes que no sean tierra para activar habilidades o para pagar hechizos. O sea, con esto puedes limitar bastante a los mazos de Sacrifice, ¿no? Las Rakdos y Junt Sacrifice te las cargas bastante. Y, bueno, hay otros tipos de habilidades o hechizos que se lanzan pagando vidas o sacrificando permanentes, ¿vale? Sobre todo es contra Sacrifice, fundamentalmente, pero hay algunos otros mazos que también se van a ver afectados por ellos. Incluso los Goblins, ¿vale? Trasgos también es un mazo que se va a ver afectado por ello. Luego llevamos, por ejemplo, cartas como Caballero de Lotaño. Por su versatilidad, pues, o da vidas, o es grande, o destruye artefactos y encantamientos, lo cual es muy útil. Fantasma de los Ruina, elimina a cualquier permanente que no sea tierra de coste 4 o menos. Y Arconte de Emeria, que quizá sea una de las piezas claves del mazo. Hace que las tierras del rival, no básicas, entren giradas y a los jugadores les impide jugar más de un hechizo por turno. ¿Vale? Cuidado también cuando lo juguéis, que también os afecta a vosotros el tema de los hechizos, pero nada más eso. Y, por ejemplo, otras cartas como puede ser el Tomic, Abogado Distinguido, que hace que las tierras no puedan ser objetivo, ni en el cementerio, ni en juego. Y luego, bueno, pues, aceleración de mana en forma de Elfodianowar y Gansadorada para poder jugar tus hechizos lo antes posible. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Alguna cosita más? Para tener más pegada. Para tener más pegada tenemos el Aspirante Aluminarca, una carta muy buena que hace crecer nuestras criaturas. Tenemos también el León Pelaje de Bronce, una copia random nada más de él. Que, bueno, es una carta que simplemente no es mala, puede hacer alguna cosa útil en la partida. Y, muy importante, aquí ya sí que sí, Cieno Carroñero que exilia cartas de los cementerios. Esto sí que es realmente importante, es un bicho que puede crecer mucho, que te puede dar unas pocas vidas, y que puede exiliar cartas del cementerio que, yo que sé, cartas como Croxa, ¿no? Bien, es un poco la utilidad que puede tener esta criatura. Además, para completar el mazo, para completar al menos las criaturas, tenemos un par de copias de Príncipe Encantador, que puede meter y sacar, bueno, sacar y meter una criatura de juego, o ganar tres vidas, o adivinar dos. Generalmente es una buena estrategia sacar y meter de juego un fantasma de la ruina para volver a exiliar otro permanente. O el propio Desarm, que cuando entra en juego da dos tierras básicas, que no lo he comentado, una etenura y un bosque básicos, ¿no? Vale, además, cuatro copias de Bestia y Namoraliza para que el mazo tenga pegada. El mazo lleva bastantes criaturas 1-1, bastantes, así que va a ser casi seguro que vas a poder atacar con el 5-5. Pero, vamos, es ventaja de cartas y es una criatura que pega mucho. Y luego, por último, y no lo he comentado, lo he dejado para el final, quizás la mejor carta del mazo. Es una carta que está viendo un juego, digamos, limitado de momento en histórico, cuando salió, a ver, es una de las mejores cartas de la historia de Magic, ¿no? O sea, compañía reunida. Lo que pasa es que aún todavía no se ha explotado al máximo. Yo creo que esta carta todavía tiene mucho que decir en histórico y este mazo la verdad es que la aprovecha muy bien. Por 4 a velocidad instantáneo miras 6 cartas en top y pones directamente en juego gratis 2 criaturas de coste 3 o menos. Eso es muy bueno, eso es muy bruto porque lo puedes jugar en cualquier momento porque es instantáneo al final del turno del oponente y dices, mira, zas. Y a lo mejor le metes en mesa 2-5-5, ¿de acuerdo? O a lo mejor le metes un fantasma de la ruina exiliándole su mejor permanente y un Arconte de Meria que le impide jugar más hechizos, más de un hechizo por turno al rival. Y le has, digamos, cortado su posible combo o cualquier cosa de ese estilo. Venga, bueno, vamos a enrollarnos más. Luego el mazo en cuanto a las tierras es algo muy básico. Lleva 22 tierras en total. Las 12 tierras dobles que tenemos en histórico verdes blancas. Bueno, hay alguna más, pero las buenas, de acuerdo, las que más sinergia tienen en este mazo. Y yo creo que eso he comentado más o menos todo. Ayer me preguntaba alguien en directo, ¿y este mazo en qué consiste? Y dije yo, pues no consiste en nada. Vamos a jugarlo en Rankeds. Tú lo juegas, tú vas jugando los bichos y ya está. O sea, no consiste en nada. Tú juegas criaturas que de alguna manera perjudican al rival. Prácticamente todas perjudican al rival de alguna manera. Pero no hay una explicación concreta de, ah, la estrategia es esta o es esta o no. Pues mira, yo voy a jugar de primer turno la gansa, pues porque puedo. De segundo turno el cieno carroñero, pues porque puedo. Y si te pillo, pues sale el cementerio, te las pillo. Y luego el Yasarn de tercer turno con la gansa, seguramente. O la compañía erróida. Ya veremos lo que vemos más adecuado. ¿Y por qué juegas el Yasarn? Pues básicamente, si el oponente tiene alguna habilidad de sacrificar permanentes que no sean tierra o pagar vidas, pues le fastidiaremos. Vamos a ver a qué nos enfrentamos. Tiene emparejamientos muy buenos este mazo. Ya digo, las Rakdos Sacrifice o las Junt Sacrifice son seguramente tu mejor emparejamiento. Porque con Yasarn le impides sacrificar y con el cieno carroñero le exilias el cementerio. Que son, digamos, el funcionamiento del mazo. O sea, es lo que el mazo necesita. Luego otro mazo contra el que deberías ir bien, pues contra las Mono Reds, Goblins. No va mal contra esos mazos porque tienes bastantes herramientas que son útiles contra ellos. Parece que es una Mono Red. Vale, es una Mono Red agresiva que sale de segundo turno con Emisaria Árbol Ardiente. Y nos mata la gansa dorada. No es el fin del mundo, no pasa nada, tranquilos. Vamos a... ¿Podríamos poner un 1-1 en mesa? O jugar el cieno carroñero. Voy a jugar un cieno carroñero. Y a lo mejor jugamos el 5-5 directamente, porque no tengo mucho interés en atacar con el 5-5. Lo quiero más para bloquear. Aquí vamos a comernos el ataque. No pasa nada, vale. El rival no juega nada más. De acuerdo, se ha quedado atascado en dos tierras. Vamos a atacar. Y visto lo visto, que el oponente tampoco nos está poniendo muy en apuros, quizás merece la pena poner el 1-1 y jugar otro cieno carroñero. Y el siguiente, el 5-5, ¿no? El siguiente turno. Dado que se ha quedado atascado en dos tierras, eso nos da un pelín de ventaja. No voy a bloquear con el cieno carroñero a su emisale del árbol ardiente. Lo que más me preocupa de las mono-reds no es que te bajen un poquito de vidas al principio, sino son como siempre las famosas filoascuas, ¿no? Vale, segundo gigante aplasta huesos que nos mata de nuevo el cieno carroñero. Pero quizás sea un buen momento para convertir esto en un 4-4 y que ya no nos lo pueda matar. O al menos en un 3-3, ¿verdad? Que no lo pueda matar fácilmente y jugamos el 5-5. Vamos a hacer eso, vamos a hacer eso. Vamos a aprovechar que se ha quedado atascado en dos tierras y que podemos seguir profundizando en nuestra estrategia. Al final el rival, al haberse quedado atascado en dos tierras, pues no ha podido hacer mucho. Supongo que no podía jugar prácticamente nada del mazo y ha decidido rendirse. Aún así, teníamos la Collected Company, es decir, la compañía reunida en mano, que marca mucha, mucha diferencia en este tipo de emparajamientos porque tenemos criaturas muy útiles. Teníamos el Jabalí, que era un 4-4 muy potente contra él. Y ya un cieno carroñero que ya había crecido un poquito, ¿no? Teníamos una buena mano, realmente, contra una mono-red. Que no es un emparajamiento malo. O sea, es un emparajamiento al que tiene esa ventaja realmente contra él. La mayoría de las veces vas a ganar, ¿no? Pues mira, Giganta de compañero. Posiblemente sea otra mono-red. La mano es buena. Nos la vamos a quedar. Es buena, no es perfecta. Pero la mano es buena. Venga, hacemos mana elfo. Porque nos falta el segundo mana blanco para el Fantasma de Aerorruina, que es importantísimo. El Fantasma de Aerorruina... Me acuerdo cuando hice el análisis de Zendika Racing y dije, a esta carta no creo que se juegue mucho, no me parece muy buena. Pero es un error. La carta es buenísima. Pero en su momento, pues no sé, no me pareció tan buena. Vamos a meter uno-uno en mesa. Y vamos a meter también un Cieno Carroñero. Un poco como en la parte anterior, ¿no? Pues no es mono-red. Es una Rack 2. El Cieno Carroñero es muy bueno contra él. Así que espero que no me lo mate. Pero de todas maneras, si lo he jugado pronto, a ver si me lo habría guardado en mano, ¿vale? Contra una Rack 2 Sacrifice me lo habría guardado en mano si no fuese porque tengo otro. De hecho, no me importa hacer este bloqueo. A ver si me mata el Cieno y no el Elfo de Janowar. ¡Ish! Nos mató el Elfo de Janowar. Es un genio. O no tanto. Quizás, a lo mejor, no tan genio. Le metemos el 5-5 en mesa y pegamos de 3. Porque ahora está obligado a matar el 1-1 para que no pueda atacar yo con mi 5-5 o está obligado a matar el Cieno Carroñero para que no empiece a exigir criaturas de los cementerios. Lo que más me preocupa del rival, obviamente, es que puede tener... reclamar al Primogénito. Vamos a atacar con los dos. Vale. Es posible que no me compense hacer crecer el Cieno Carroñero, sino que nos compense jugar el Fantasma de Aerorruina para cargarnos ese espanto de la amargura. Más que nada por tener un poquito más de presencia en mesa. O, no sé, venga, vamos a hacerlo. Vamos a hacer Fantasma de Aerorruina sobre el espanto de la amargura para que no pueda hacernos la 13-14 de reclamar al Primogénito, robarnos una criatura y sacrificarla con el propio espanto de la amargura, el WoW Strider. Es un buen Pairing y tenemos ahora mismo una presencia en mesa muy grande y él no tiene nada en mesa, ¿no? Tiene tres tierras, tiene herramientas muy buenas, como esta, por ejemplo. No, con el 2-2 nos vamos a atacar. Vamos a pegar solo de 7. Venga, pegamos solo de 7. Es un buen momento, yo creo, para jugar al Conte de Meria que le va a impedir jugar doble hechizo. Porque, yo que sé, a lo mejor hace Horno reclamar al Primogénito o, yo que sé, Horno-Gato. Pues no, haces Horno o haces Gato, pero el Arconte de Meria le va a frenar bastante, ¿no? Una carta bastante buena de Cíndica Racing. En estándar no se está jugando porque no es el metajuego para él. Este tipo de criaturas se hacen buenas en los formatos más antiguos. Legacy, Vintage, Modern, en los que se pueden jugar muchos hechizos en el mismo turno, ¿vale? Les limitas en ese sentido. Y también llevan muchas más tierras no básicas, ¿no? En estándar, mira, ahí está el reclamar al Primogénito. La habilidad sigue haciéndose, no puede jugar más hechizos. Pero puede sacrificarlo con la Torre Pirexiana. Es verdad, tiene una Torre Pirexiana. No había caído en la cuenta de que tenía Torre Pirexiana. Me puede sacrificar mi propio Arconte de Meria, sacar dos de maná y luego jugar más hechizos. Nos ha hecho un poquito la 13-14. Por cierto, un pequeño truco, una pequeña trampa que he hecho es dejar un 1-1 en mesa y él no sabe que tengo otro 1-1. Vale, nos ataca, no podemos bloquear, nos sacrifica, saca dos manas negros y puede jugar hechizo, ¿no? Esperemos que no sea demasiado bueno el hechizo, que juegue ahora. Nos matará el 1-1, supongo. Me sorprendría mucho que no matase el 1-1 y hiciese otra cosa. Y de hecho podría significar que nos puede remontar. Si mata, por ejemplo, el Fantasma de la Runa, podría ponernos en problemas. Porque pondría un 3-3 bloqueador y... A ver, esto se puede convertir en 4-4 y esto es un 5-5. Nosotros sabemos que puede atacar. Vamos a ver, dos manas negros en el pool. Y Sacerdotisa de Dioses Olvidados y otra tierra más, que entra girada porque es una Fastland que no entra enderezada. Lo que os decía, lo primero de todo, vamos con nuestro 1-1 y vamos a atacar. Está obligado a bloquear porque pegamos de 8. Y nosotros vamos a dejar morir este pobre Cieno Carrañero. Le exiliamos una criatura del Cementerio. Rarísimo sería que tuviese un choque o algo así. Es que por un momento se me ha pasado por la cabeza y si tuviese un choque, la hemos liado. Esperemos que no tenga un choque. Vale, en el choque lo dejamos a 3 de vida con una sola criatura en mesa. Y a ver, si jugase dos criaturas ahora y me obligase a sacrificar con la Sacerdotisa, no sé qué sería más inteligente. Si sacrificar la Bestia Namoradiza o el 1-1. Pensad que tenemos, por cierto, una compañía reunida. Si robamos tierra, a lo mejor hacemos compañía reunida y alguna criatura 1-1 sale también. Y eso nos beneficia. Bueno, pues como os comentaba, este mazo, esta Celestia Taxes, es un mazo que estoy disfrutando mucho porque es muy original, es muy distinto, es muy humilde en el fondo. Son todo criaturas, pues bueno, bastante pequeñas. Dos doses, 1-1s. Sí, tienes la Bestia Namoradiza, pero tiene una condición muy grande, ¿no? ¡Oh, madre mía! Si juega otro bicho, puedes sacrificar. Segundo, el reclamar al primogénito es la mejor carta contra nosotros de su mazo porque es con la que nos hace ese 2x1. Te la quita y la sacrifica, ¿no? Y además con Sacerdotisa, pues peor todavía. Vamos a ver si va a jugar una segunda criatura. Es muy probable que la juegue. En este caso, sí sacrificaríamos el 1-1 para no regalarle un 3-3, lógicamente, ¿no? Con el espanto de la amargura. Y además que tampoco... O sea, este me da la sensación... A ver, ¿qué está haciendo? No sé qué tiene que pensar. O tiene una criatura o no la tiene. La tiene, ¿vale? Nos puede atacar, además, con el 5-5. ¿Vale? Nos ha atacado con el 5-5. O sea, que nos ha hecho mucho daño. Esta jugada, este turno para él, ha sido muy... Muy fructífero. Por cierto, además, ha subido a 4 vidas, ¿vale? O sea, que no le matamos en un solo ataque. Tampoco lo matábamos antes, pero ahora menos. De hecho, incluso puede usar la torre pirexiana y sacrificarla. Este enamoradiza, sencillamente, ¿no? Podría incluso llegar a darnos la vuelta. ¿Sabéis qué es lo que va a pasar? Yo creo que si... Uf, madre mía. Si acabamos, nos mata todo. Y se queda con un 3-3 y la sacerdotisa. Si robamos la cuarta tierra, podemos jugar la compañía reunida. Pero necesitamos robar esa cuarta tierra, claro. La verdad es que le ha salido... ¡Buah! Perfecto, ¿no? O sea, no suele salir así, ¿no? Lo que ha hecho la Rack 2, lo ha salido todo perfecto. No sé por qué ha tenido que pensar tanto para una jugada tan tonta. Era bastante simple, ¿no? Tiene otra vez dos criaturas que puede sacrificar. No hemos robado la tierra. O sea, que estamos en serios problemas. Lo digo porque la cuarta tierra cambiaría completamente la partida. A velocidad instantánea, al final de su turno, jugamos la compañía reunida, ponemos dos criaturas y eso le iba a pillar casi seguro por sorpresa, ¿no? Y podríamos llegar a ganar gracias a ello, ¿no? Vamos a ver qué es lo que... ¿Qué es lo que le queda, ¿no? Si nos hace sacrificar... Sacrificaríamos la gansa dorada, nos quedaríamos con el cino carroñero vivo. Porque le quedan 4 de vida y podríamos incluso meterla. ¿Veis? Ahí tiene su compañía reunida. Venga... Pues hemos perdido, seguramente. Con el diablo del caos nos mata la gansa y con la sacerotisa el cino carroñero y volvemos a quedarnos exactamente igual. El problema es que nos quedan solo 10 de vida. Si ataca, nos mata. O sea que la partida ya está perdida. Madre mía, le ha salido demasiado bien, ¿eh? No suele ser lo habitual. Ha tenido mucha, mucha suerte. Es rival, la verdad. Sinceramente. Y ya solamente con el ataque del cino carroñero... Perdón, del carnicero, el sacrificio de la sacerotisa, el diablo del caos... No se me ocurre ninguna forma de que podamos ganar esta partida, realmente, ¿no? Vamos a ver. Vamos a dar la oportunidad. A ver si no nos matase. O a ver si nosotros hacemos una compañía reunida muy buena que nos pudiese valer. No hemos robado ni siquiera la cuarta tierra, así que no podemos jugar nada. ¡Ay, qué mala suerte! Es uno de los pairings al cual deberíamos ganar habitualmente, pero es que ha hecho le ha salido todo, digamos. O sea, doble reclamar al primogénito, la sacerdotisa, doble diablo del caos y además justo todo en el momento adecuado. Cuando ya la teníamos, a tres vidas. La partida casi, casi ya ha ganado. Ha tenido mucha suerte y le ha salido todo muy, muy redondo. Y suele ser un pairing favorable. O sea, generalmente vas a ganar en torno al 70% de las veces contra Rakdos Sacrifice. Lo bueno es que se juega bastante ese mazo, así que ya tienes un pairing muy favorable y que te va a ayudar mucho a subir hasta mítico, ¿no? Con este mazo. Vale, un Lurrus de compañero, así que probablemente sea una Azorius Flyers. La mejor carta posible contra Azorius Flyers son los Fantasmas de la Ruina. Como tenemos dos, esta mano nos la quedamos seguro. Solamente necesitamos robar una tercera tierra. Ojo, toda nuestra mano es raro, ¿eh? La verdad es que el mazo lleva pocos costes 3 y 4, pero tenemos la mano entera llena de costes 3 y 4. Mala suerte haber robado justo el coste 1 en el segundo turno. Podríamos haber tenido ya un 1-1 en mesa pegando. Y ahora vuelvo a repetir lo mismo de antes. Necesitamos la tercera tierra para matar a esta bailarina Spectral Core. Perfecto, aquí hemos tenido mucha suerte, la verdad. Nos ha salido exactamente lo que necesitábamos y esto seguramente ya signifique victoria. Es un mazo que no se puede rehacer de los Fantasmas de la Ruina. Le hacen demasiado daño, ¿no? Y es que tenemos dos y eso lo vamos a aprovechar. Pero es blanca rojo, ¿no? O sea, ojo, cuidado. Pensé que era blanca azul que es la Zorius de encantamientos con bailarina Spiritual Core, pero no lo es. Es muy raro. Nunca lleva en rojo, quiero decir. O sea, esto es una novedad. No sé por qué lleva rojo. En qué puede cambiar el mazo, qué aura puede llevar que sea de color rojo que le favorezca. Y aquí, game over, ¿no? Esa otra cosa, fijaos que además tenemos un cabello de otoño que destruye artefactos o encantamientos. Así que incluso aunque pudiese jugar todavía otra bailarina espiritual o quizás alguna otra criatura con sinergia con auras, esas auras las podríamos llegar a destruir y seguir atacando. Ojo, que le quedan 12 y pegamos de 7. Vamos a ver qué es lo que juega con rojo. Como lleva ira de la tormenta nos cruje. Me estrandaría muchísimo que llevase bailarina. Vale, ya sabemos por qué lleva rojo. Lleva rojo porque este bicho daña dos veces, tiene vigilancia y arrolla. O sea, es como si llevase ya una filo ascoa puesta básicamente a este bicho, ¿no? Sube a 2-2 y daña dos veces. O sea, nos puede bloquear bien a todo esto. Lo que él no sabe... ¡Guau! Es un 3-3 daña dos veces. Le da prisa y ataca. Ataca porque tiene vigilancia. Vale, no está mal. No está mal. El más uno más uno dañar primero, sobre todo, bueno, cualquiera de los dos nos vale, la verdad. Porque el bicho ya daña primero de por sí. Y puede jugar a los ojos de loca en cuanto exige dos cartas del cementerio. Y a lo mejor tiene más auras que dopan también en mano. Tengo que pensarlo. Se nos ha complicado muchísimo, ¿eh? Muy de golpe, ¿no? Me lo esperaba. Venga, vamos a romper una de las auras. No es la mejor jugada del mundo, pero vamos a romper la que daña primero, aunque no hay diferencia porque el bicho da por sí ya daña primero. Prisa da igual, ¿no? Nos da igual una que otra. Es más que nada para poder atacar con el león. Puede bloquear si quiere, pero entonces morirían los dos bichos, ¿vale? Y necesitaremos robar otro fantasma de la ruina o algún otro removal para encantamientos, ¿no? Para poder quitarnos esta defensora filo veloz del medio, ¿vale? Tercera, bailarina espiritual que se roba a nuestro rival. No está mal. Le queda una carta que está en mano, que es un aura que además da volar y roba carta, o sea, roba dos cartas por la bailarina y por la propia aura. Así que esto va a pegar de momento de cuatro volando y tiene vigilancia. Vale, no hay nada más, perfecto. Dos cartas en el cementerio. Una de ellas es ojos de loca. Vale, hemos robado otra tierra. No está mal. Podríamos jugar el aspirante de iluminarca e incluso la gansa dorada para hacer aquí un chumbloquero. Lo que pasa es que como daña dos veces y arrolla tampoco iba a cambiar mucho la cosa. Es que es eso como vuela. Vamos a jugar el aspirante de iluminarca. Vamos a meterle el contador más uno más uno a un fantasma de aerordina para poder atacar libremente. A ver si no nos pega una sorpresa porque puede tener más dos más dos la bendición de carámetra. Vale, parece que no hay bendición de carámetra. De momento vamos a jugar un uno uno más y la pregunta es ¿jugamos también la gansa dorada pagando dos vidas? Esto pega de cuatro. Es que a lo mejor no nos podemos permitir pagar esas dos vidas. Lo voy a hacer igualmente porque es un chum bloqueo nos ahorramos un par de daños ahí y luego además incluso podemos sacrificar la ficha de comida para ganar otras tres vidas. O sea, hemos pagado dos vidas para tener dos y tres cinco más de vida entre comillas. Vamos a ver, aquí viene el problema. El problema es que tiene una bailarina espiritual core, tiene seis de maná y si juega un aura va a jugar más porque va a robar cartas extra con la bailarina espiritual core. vamos a ver. No, se ha puesto el lurrus en mano y no lo juega. Elige jugar una defensora filo veloz que no parece la jugada más adecuada. Voy a minimizar el daño bloqueando quizás con esa gansa para no saberlo nos pasan solamente dos y este robo es muy bueno porque o bien podemos elegir que nos dé tres de vida no está mal o si no también podemos elegir sacar y meter un fantasma de la luna y meterlo en juego de nuevo. Vamos a ver, vamos a meterle un contador más al otro fantasma de la luna para que no pueda bloquear fácilmente. Pegamos de nueve, o sea, somos letales, tiene que hacer dos bloqueos al menos. Esperemos que la última carta de la mano no sea la bendición de que la metra y demás, dos más dos a esto y nos humille. Le echo un bloque ahí. Le echo un bloque ahí. Bien. Bien, bien, bien. Peligro. Sigue teniendo una defensora filo veloz. Si le pone algo gordo y se lo puede poner de hecho, de hecho, puede hacer lurrus con tres de maná y le sobrarían otros tres de maná para jugar por ejemplo la aura que da volar. Así que quizás lo más inteligente sea ganar unas pocas vidas y ganar el siguiente turno con nuestro propio ataque porque a él solamente le quedan tres. Vamos a hacer eso. Voy. También otra opción es cargarnos la defensa de la filo veloz. El lurrus, por cierto, tiene vínculo vital. Nos bloquearía bien. 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 Vamos a ganar tres vidas. Subimos a nueve, pasamos turno. Lo que vamos a hacer es forzar que el lurrus tenga que hecho un bloquear y ya está para no perder la partida. Ahí está el lurrus. Puede jugar cualquiera de las cartas que tiene ahí, que son millones de cartas, por cierto. Puede elegir. A lo mejor juega la bailarina y el ojo es de loca podría ser, ¿no? No es mala opción. Estamos al top de... La partida al final ha salido bastante interesante. En principio, la Zorius de Auras también es un buen peirin, como decía antes, porque llevar los fantasmas, los caballos del otoño, también vas pegando. Como veis, lo hemos dejado a tres de vida, ¿no? No somos letales porque el lurrus tiene vínculo vital. Puede bloquear a cualquiera de estos, matarlo y ganar tres vidas. O sea que nosotros no vamos a llegar a matarle este turno. Tendríamos que hacer mucho daño y no tenemos tanto, salvo que top de que hemos, por ejemplo, no estaría mal que saliese una compañía reunida, una collected company y a ver qué sale, ¿no? De esa collected company. Se lo está pensando bastante. Efectivamente, juega la bailarina como me imaginaba y seguramente los ojos de loca también. Lo malo de jugar ojos de loca es que tiene que exiliarse cartas del cementerio. Son cartas que no podrá jugar más adelante y tampoco marcan tanto la diferencia. Poniéndoselo a la defensa de la Firoveloz. Y se lo pone al Lurrus. Creo que está bien pensado eso. Creo que está bien pensado ponerse al Lurrus, sí. Bien, así que no va a atacar este turno, supongo. Otra tierra más, millones de tierras. Vamos a ganar tres vidas, por cierto, con la ficha de comida. O sea que subimos a doce. Humor, ataca. No lo entiendo. No entiendo demasiado ese ataque porque lo podemos bloquear. Bloqueamos. Supongo que está pensando que claro, con el Lurrus lo va a recuperar. Tiene otro en el cementerio, por cierto. O sea que daba igual que lo que se fuese al cementerio. Vale, el robo no es el mejor del mundo. Este bicho se puede hacer indestructible, por cierto. ¿Tiene un bloqueo? Bueno, no. Sí, bloqueo fácil. Con el token 2-2 bloquearnos al caballero de otoño y con el Lurrus no sé si va a bloquear. Yo creo que no va a bloquear con el Lurrus porque si bloquea con el Lurrus lo pierde. El mejor ataque posible es este, sí. La cuestión, es mejor jugar el Yasarn que es un 4-4 con esas dos tierras o el 5-5. Da un poco igual, realmente en el fondo creo que el resultado final va a ser similar, va a ser el mismo. Vale, efectivamente como os decía no está obligado a hacer tanto bloqueo yo creo. Vale, pues sigue sin truco. ¿Y qué hacemos? El 5-5 tiene 7 de vida, ojo, se puede rehacer, puede llegar a rehacerse. Él nunca, no tiene nada de sacrificar permanentes, así sí tiene algo. Sí que tiene algo de sacrificar permanentes, por ejemplo, al Seide, al Seide, llevar al Seide seguramente y el perro que da indestructible también, que no recuerdo el Sef Le Savior, el no sé qué altruista, ¿no? Se llama. Vale, pues le quedan 7 de vida, 3 cartas en mano, mana infinito y por cierto, tiene incluso un castillo del Valle de Arden, pues es curiosa esta versión con rojo, con defensor al filo veloz en lugar de con azul, no me parece peor sencillamente que la versión con azul, incluso hay versión mono blanca, no sé si la habéis visto, la versión mono blanca de auras lleva simplemente todas las auras estas y exactamente igual, al final decide rendirse y hemos ganado la partida. Bueno, pues es un pain en principio favorable hacia nosotros, se nos ha complicado bastante, se nos ha revuelto, pero hemos conseguido arañar una buena victoria, la versión con rojo, pues ya digo, es casi igual que la mono blanca, pero con esa criatura roja que tiene arañar dos veces, que realmente nos ha puesto en apuros, es la carta que nos ha puesto en apuros, que nos ha quitado muchísimas vidas y que casi nos cuesta la partida. Bueno, mazo muy recomendado, yo me estoy sobre todo divirtiendo mucho con él y tengo una sensación con este mazo, creo que es solamente el principio, creo que es el principio de los mazos taxes en histórico, que esta versión lleva verde para compañía reunida, pero lo he estado pensando y se puede hacer con negro, se puede hacer con rojo, se puede hacer con azul y tiene mucho camino por recorrer yo creo, hay algunas criaturas aquí que dices, vale, llevas la bestia de maravilla, sí, es un 1-1 y un 5-5, pero ¿y qué aporta? ¿Qué tiene de tax esa carta? No tiene nada, creo que este mazo todavía está por construirse, no sé si a día de hoy se puede mejorar, pero seguro que va a mejorarse en el futuro en cuanto vayan saliendo más cartas tipo tax, ¿no? Se podría meter también otra carta como por ejemplo es esta Thalía, ¿no? Por ejemplo, se podría meter una carta de ese estilo, se puede meter, bueno, hay muchas cartas blancas que limitan la capacidad de juego del rival o que evitan que se disparan habilidades al entrar en juego. ¡Gracias!